Lo anticipábamos en uno de nuestros títulos, Pleno Microcentro, a metros de lo que es la Policía Federal, muy cerca también de la Policía de nuestra provincia, frente a lo que es el Complejo Cultural Guido Miranda. Así es. Si dejaron su vehículo, pudo haberse complicado la situación. Exactamente, porque estamos hablando de una situación que tiene que ver con alrededor de 20 vehículos que, digamos, amanecieron con sus ruedas pinchadas. Y hasta, como lo decía Gustavo, hasta tres ruedas del mismo automóvil pinchadas. Obviamente se trata de vandalismo puro, se está investigando esta situación, hay cámaras en la zona. Así que vamos a compartir. Agradecemos a nuestro compañero de trabajo, César Quiroga, que nos avisó, nos tiró el dato. Él venía para el trabajo y nos dice, muchachos, está pasando este tema, y fuimos hasta allí. Así que le agradecemos su dato. Elaboramos el siguiente informe, lo compartimos a continuación. La ciudad de Resistencia. La noticia nos trajo hasta aquí. Esto es calle Colón, en su intersección con Arturo Ilia. La verdad que causó sorpresa, decían los propios vecinos, porque toda la cuadra de la calle Colón, y también parte de la Arturo Ilia, en ambos márgenes, los vehículos amanecieron pinchados. Hemos obtenido testimonios. Son por lo menos 20 vehículos que, en el día de hoy, cuando los dueños fueron a buscarlos, se encontraron con que estaban pinchadas las gomas de los mismos. Evidentemente, decía uno de los testimonios, fue un elemento punzo cortante, un cuchillo en principio. Llama la atención, decían también, que a metros de este lugar está la Policía Federal, también hay una sede de la Policía de nuestra provincia. Hemos charlado con algunos de los vecinos, con algunos de los testimonios, que se encontraron con esta situación, los compartimos a continuación. Por eso me avisaron de que pincharon todas las gomas de la cuadra esta de la Colón, y de acá de la Ilia, entre el 300 y el 400, y la Colón desde el 100 al 200. Todos ustedes van a ver, todos los autos que estuvieron anoche, todos los pincharon. Tienen dos gomas, hasta tres gomas, el que está allá en la esquina tiene las tres gomas pinchadas. Algunos dos, pero se ve que es con un cuchillo, porque todos tienen el mismo corte. Y acá a la vuelta, por la Ilia, hay dos camionetas y tres autos más que los dejan afuera, los estacionan afuera. Se ve que fue porque uno de acá de los vecinos vino a la una y media, dejó su auto allá, y estaba todo normal. Pero hoy cuando se levantó, ya estaba su auto. ¿Es la primera vez? ¿Es la primera vez? La primera vez, no sabemos qué... O sea, realmente acá los vecinos no sabemos qué es lo que pasó. Algunos todavía no saben, porque todavía no fueron, como hoy es feria administrativa, algunos trabajan y no se levantaron, pero ahora cuando se levantan se van a encontrar. Se van a desayunar con esto, pero al menos 15 autos. Y acá a la vuelta había dos camionetas grandes que son... Sí, sí, porque allá había cuatro. Acá había ocho, ahí tenés gozo. Y acá dos camionetas, que es de la gente que está trabajando de las cubiertas, que las dos le pincharon, que son tráficos grandes. Las dos le pincharon. Ahí en la esquina. En la montana esta, mi auto... ¿Está pinchado también? Sí, ese niño. En la montana también era de mi papá, el local. La otra camioneta, esta se arregló, también está pinchada. Y después, acá a la vuelta, dos, tres autos más, están todos pinchados iguales, están todos como cortados. Recién me decían, es como que lo hubiesen con un cuchillo. Sí, vení, te más traigo. Por favor, no hay que nada. ¿Qué pensás de esto? Es la primera vez que te pasa. Yo vivo acá hace diez años fácil y... Ajá. Nada, che, nunca pasó algo así. ¿Puede ser algún mensaje? ¿Qué pensás de esto? La verdad que es mejor. La verdad no tiene ni idea, porque encima no es que fueron directos, pero uno fueron por diez, dos autos. ¿Este es tu auto? Sí. ¿Vale? 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 ¿Qué era el menudo? Es como que con un cuchillo le pincharon. ¿Qué era el menudo? Todo igual es. ¿Johnny, la cubierta de la camioneta? ¿Pues tirame? No, 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 no. No me va, te muestro la otra. ¿Esta también es de tu... de tu... de tu... ¿Esta no, mirá? Un dedo al dentro. ¿Pero todo el auto está así? ¿Todo el auto estaban así ahí? ¿Todo el auto también la habían pinchado también? Me decían que por la isla también. Sí, por la isla. Si veo acá a la esquina, hay una... Hay una jayla también que está así pinchada. Nadie vio nada, la policía, ¿no? Y la policía que estamos a hacer acá atacaron.